Los arqueros zacatecanos que asistieron a participar en el segundo torneo Nacional Master lograron cuatro medallas, entre ellas una de bronce por equipos en la modalidad de recurvo, para lo cual hubo que ganar el equipo de Nuevo León, perder por un punto con Chihuahua y luego ganarle el equipo integrado por la UNAM. Así, el equipo de Juan Gabriel de la Torre y Armando Díaz Flores de Zacatecas, con refuerzo de Pedro Vega de Querétaro, se colgó la medalla de bronce por equipos en arco recurvo. Por otro lado, Juan Gabriel de la Torre logró una medalla de oro y dos más de plata, en la categoría de 40 a 49 años en arco recurvo, mientras que Benito Núñez participó en la modalidad de arco compuesto y quien se mantuvo en todo momento en décimo lugar. Este torneo está diseñado para tirar 18 metros bajo techo el primer día, al día siguiente 60 metros en exterior y definir a los campeones el tercer día con la ronda olímpica. Así fue como se lograron las medallas en esta segunda edición en la ciudad de San Luis Potosí, torneo avalado por la Federación Mexicana de Tiro con Arco. Para el Sistema Informativo CISART, Lalo Benavides. ¡Gracias! Gracias.